España España arrasa Allá por donde pasa Somos un país Con mucho que decir Seguimos Al Risto Al Esteban O Las Campos Versus el Purdemón Rajoy o Julián Muñoz Seguimos Al Risto Al Esteban O Las Campos Versus el Purdemón El Rajoy o Julián Muñoz Tortilla Paella Jamón Y las cocretas Las tapitas del bar Con un vinito Y nada más Rayos de sol Amarillos Y rojitos Turistas Toten O parados Del INEM Nos gusta La juerga Aunque no tengamos pelas Paramos el país Por ver el fútbol Un reality Nos gusta la juerga Aunque no tengamos pelas Paramos el país Por el fútbol Un reality Paramos el fútbol Arrasa Allá Por donde pasa Somos el país Con mucho que decir Vamos a lengua Seguimos Al Risto Las Esteban O Las Campos Versus el Purdemón El Rajoy O El Julián Muñoz Tortilla Paella Jamón Y las cocretas Las tapitas Del bar Con un vinito Y nada Nada más Rayos de sol Amarillos Y rojitos Turistas Toten O parados Del INEM Que viva España